Vamos a someter a votación la enmienda, que es lo que ha sido objeto de debate, la enmienda de totalidad formulada al proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La enmienda ha sido rechazada por un voto a favor y 41 en contra de ninguna abstención. Por lo tanto, la tramitación del proyecto de ley continuará en comisión.